No, 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 está grabado. No, no, yo no diría eso, señores, que va a ejecutar el equipo defensor. Bueno, después me cuenta. Vayan después a ya saben dónde. Le va a quedar finalmente la pelota a Nicolás Rodríguez. Viene en el centro, pierna derecha de 7 para 7, porque la termina sacando Sánchez por el juego. Otra vez el Férico Anderson Duarte. Para mí penal y para el árbitro también. Para mí era penal y para el árbitro también. Una burrada del marcador carbonero. Cayó sentido. Un hombre defensor que fue a buscar la pelota. Y Odán dice, no me vengan a embromar. Esto es penal para defensor. En 28 minutos de esta primera parte. Una jugada, me lo decía recién Nico, por bajo de otro partido. Una burrada enorme del marcador carbonero, Martín. Total y absolutamente innecesario lo que hace. Total y absolutamente arriesgado lo que hace. Porque era una pelota que no tenía ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo. La quiere ir a sacar. García le comete un penal tonto. Y tan tonto como innecesario. Grande como el estadio. No hay nada que discutir. No hay nada que pelear. No había hecho nada defensor para encontrarse con este regalo. No había hecho nada defensor para encontrarse con esta posibilidad de abrir el marcador. Defensor Sporting con la número 2, Enzo Martínez. Decirle, chavo, los problemas de humedad. Marbeck tiene los mejores precios. Enzo Martínez. Enzo Martínez. Arrocha de 40 kilogramos. 1.750 pesos. Iba incluido. Entregas en menos de 48 horas. 221. 215-04-61 por WhatsApp. 0-9-4-28-69-03 Marbex. Muy bien, señores. Va a ejecutar finalmente Álvaro Navarro. Tribuna Gastón Huelpi dividida. En mitades, no iguales, pero sí en mitades. Con la gente defensor en la segunda bandeja. Esperando lo que puede ser porque no el grito de gol. Los servidos que caen de casi todo el estadio campeón del siglo. Guillermo de Amores en la silla eléctrica. Le va a pegar el capitán de la viola. Álvaro Navarro con el balón. Estamos en 29 minutos. Ya de esta primera parte va a rematar el número 20 de la viola. Lodán González que sigue charlando con el bar o habla solo. Proceda, va a decir finalmente Lodán González. Ahora sí, da la orden para que venga el remate por parte del número 20. Álvaro Navarro baila de Amores. Remató Navarro. ¡Gol! ¡Gol! Defensor Álvaro Navarro. El inoxidable remató el balón. A la punta zurda, media altura de Amores. Se jugó a su palo derecha y quiere justamente agitar. Viejo Fantasma es el equipo visitante. 29 minutos de esta primera parte. Peñarol ceró. Defensor 1, Álvaro Navarro. Pasan las décadas, pasan los años y sigue haciendo historia con Defensor. Lo hecho por García parece salido del tren fantasma. El regalo lo aprovecha Navarro, que se para con toda la tranquilidad de un hombre con su experiencia para sacar un remate penal muy bien ejecutado, sin merecerlo, sin hacer los méritos para ello. Gana Defensor, aquí en el Campeón del Siglo, por obra y gracia de un regalo de García. Que yo creo que ni el más positivo hincha de Defensor podía esperar. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Franco González fue a buscar la pelota, todo corazón la tiene para el Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez que viene para Matías Aguirre Garay. Por punta derecha viene Matías Aguirre Garay bailando para un lado y para el otro. El pase es bueno para el cepillo González, puede ser el empate. Viene el cepillo, remató. Gol, gol. Depeñaron el cepillo Franco González. El pase fue muy bueno de Aguirre Garay por tribuna Henderson. Y el cepillo en caro la fue a buscar, como toda la tarde, lleno a buscar la pelota. A veces cominón, a veces individualista. Pero esta vez se puso la 10 para meterse dentro del área y rematar con un furibundo. Goyote, pierna derecha entre las piernas del marcador violeta y colocarla en el poste de derecho de Ufurt. En la hora del primer tiempo, empate al mancha. Peñarol 1, defensor 1, Franco González. A pesar de los errores para mí, premio al mejor de Peñarol en el primer tiempo. Total y absolutamente de acuerdo. Era el que la quería, era el que más entregaba, era el que aparecía por un costado y después aparecía por el otro. La iba a buscar toda. Se mostraba en todas las jugadas. Y en esta la pelota le quedó adentro del área. Después de una buena jugada de Peñarol. ¿Para qué? Para sacar el remate. Para dejar sin asunto al arquero de Ufurt. Para hacer saltar al campeón del siglo. In extremis. En la última jugada del primer tiempo. Ahí empata Peñarol. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Ui. Que va a pegar a la pelota finalmente Sebastián Rodríguez. Son 1, 2, 3, 4. Camisetas de Peñarol que buscan el rebote. Que ahora se amplían a 6. Está en la silla eléctrica finalmente el guardameta. Matías Dufur, arco de la tribuna. Gastón Welfi y los celulares que se prenden en el estadio campeón del siglo. Va a venir la orden por parte de Lodán González. Para el remate que va a ejecutar el número 8 del conjunto de Peñarol. Sebastián Rodríguez que va por la pelota. ¿Por qué no? Queriendo marcar el segundo gol de la jornada para los Mirasoles. 23 minutos de este segundo tiempo. Sebastián Rodríguez corta carrera. Arremató. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Sebastián Rodríguez. Balón que fue el palo derecho de Dufur que se jugó todo a la punta zurda. Y en casi 24 de este segundo tiempo pasa arriba el equipo Mirasoles. Peñarol 2, defensor 1. Sebastián Rodríguez. Y un gol que lo deja otra vez en la punta del clausura. Había conversado en el bar. Allí se resolvió que fue penal. Fue Sebastián Rodríguez. A que le importó poco si había sido o no. Él puso la pelota en el punto. Decidió a donde quería pegarle. Le pegó ahí. Y gana Peñarol. Cuando ninguno de los dos hacía mérito para vencer al otro. Y el empate estaba bien. Desde los 12 pasos Peñarol está ganando. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy.